La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Carlos Peña. Carlos Peña es probablemente de los políticos dominicanos más diversos. Carlos Peña es ingeniero electromecánico. Fue el diputado más joven del Partido de la Liberación Dominicana. Es pastor, tiene una iglesia y aspiraba al reconocimiento de su partido, generación de servidores y tuvo la mala suerte que no, lo logró. Pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. Carlos Peña, como siempre tú eres un invitado especial, tengo una gran admiración por tu cara, porque además es comunicador, un pastor es comunicador, pero es un comunicador que está en los medios electrónicos. Bienvenido, Carlos. Tú y yo somos colegas en distintas ramas. En distintas ramas, sí. Saludar a toda esta audiencia que día a día te sigue y bendecir a toda la República Dominicana desde este espacio importante. Efectivamente, Ramón, estuvimos recorriendo el país durante estos tres últimos años. Tres veces recorrimos cada municipio, los 158 municipios. Establecimos estructuras, gracias a Dios, en cada uno de ellos. La Junta Central Electoral, obedeciendo a sus amos políticos y económicos, y es bueno que el país lo sepa, estamos frente a una Junta Central Electoral que tiene titiriteros que desde arriba le ordenan lo que tienen que hacer, y esto me preocupa. Esa misma Junta, pues, decidió no reconocer a generación de servidores, impidiéndonos así poder presentar nuestra candidatura presidencial de cara a este proceso electoral. Pero llamó la atención Carlos Peña, que fue a varios partidos. Después ellos, con los recursos que ustedes sometieron, entonces le dieron a País Posible, que pienso que es más pequeño y menos nacional que ustedes, le dieron a País Posible reconocimiento, y a ustedes no. Bueno, País Posible tiene la bendición de estar santiguado por la familia Vicini. Nosotros no tenemos ese privilegio. No, tú estás mejor porque tú tienes, tú estás santiguado por el Señor. La cobertura de Dios, pero evidentemente quienes dirigen la Junta oyen más a los Vicini que al Dios del Cielo, es lo que ocurre. Pero bueno, lo importante acá, Ramón, es el proceso que se avecina, en este caso las elecciones municipales. Estas elecciones municipales deben llamar la atención del país, por lo que voy a revelar que está ocurriendo. En este momento, quienes nos gobiernan, el corrupto poder político y económico que gobierna la República Dominicana, ha estructurado un plan para avasallar en estas elecciones municipales. Y me preocupa, me preocupa porque lo van a hacer y lo pretenden hacer utilizando los recursos del Estado. Cada ministerio, y esto quiero que lo anoten, cada ministerio, cada dirección general, cada institución descentralizada que maneja presupuesto del Estado, recursos de los dominicanos, tiene asignado una cantidad de municipios que corresponde a ese titular ganar esas elecciones. Ya tú sabes de qué manera. O sea, que los recursos... O sea, que no solamente lo del plan social de la presidencia. No, no, no. Es más, te voy a decir algo, Ramón. Lo del plan social de la presidencia es una distracción para que la oposición no vea lo que está ocurriendo en las demás instituciones del Estado. Eso se tiró, eso no es... Eso es una torpeza elemental lo que ha ocurrido ahí. Se sabe que eso iba a trascender. Todo esto es programado. ¿Para qué? Para que las grandes cosas que están ocurriendo, ¿cómo cuáles? Como lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda está realizando pagos donde se están cobrando comisiones a los acreedores que oscilan entre un 30 y un 50%. Eso es grave. Pero, Ramón, un contratista, y tú que eres ingeniero y fuiste presidente del CODIA, ¿sabes cómo sufrimos los ingenieros con este tema? Por eso yo me retiré de la carrera. Bueno, bueno, algunos estamos en esos pasos también, Ramón. Un contratista... Claro, también yo entendí que había conflicto de interés. Yo soy contratista de obra del Estado y está sentado aquí. Claro que sí. Pero un contratista, un ingeniero que le deban 30 millones de pesos y que esté en deuda pública en el Ministerio de Hacienda y que sepa que ese dinero no se lo van a pagar a menos que logre entregar el 50%, pues lo está dando. Y no porque el hombre sea corrupto ni nada. sino que para no perder todo su dinero, pues prefiere tomar el otro 50%. ¿Qué va a pasar con ese 50%? Lo van a invertir y lo están ya gastando en las elecciones municipales porque el corrupto poder económico y político que nos gobierna necesita ganar las elecciones municipales por dos razones elementales. Primero, para demostrar que Leónel Fernández no se llevó mucha gente del PLD. Y segundo, para aplicar una táctica goliática y napoleónica que es la de desmoralizar al adversario. Cuando avasallen, como de manera triste, tengo que admitirlo, probablemente lo hagan, Ramón, con el volumen de recursos que están manejando para estas municipales, entonces va a venir un proceso de desmoralización de la oposición. Ahí es donde viene el llamado de generación de servidores como organización. Nosotros hacemos un llamado a que la oposición nos unifiquemos. Aquí hay algo que nos está uniendo a todos y es la intención y el deseo de que el PLD se ha sacado del gobierno. El pueblo dominicano quiere ver desde la oposición ese nivel de unidad. Debemos unirnos para evitar una segunda vuelta. Los cálculos nuestros, Ramón, dicen que una segunda vuelta le va a costar a este país entre un 2.5% del PIB a un 3%. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Más de 2.000 millones de dólares costaría al pueblo dominicano el ir a una segunda vuelta. O sea que el déficit presupuestario pudiera incrementarse en 3% del PIB para el año 2020, solamente solo por concepto de ir a una segunda vuelta electoral. Si esto lo podemos definir, y yo creo que sí, en una primera vuelta, pues vamos a poner los intereses individuales, partidarios y sectoriales sobre la mesa. Vamos a ceder lo que haya que ceder. Generación de Servidores tiene un programa de gobierno. El candidato que esté apoyando ese programa de gobierno, que implique de manera innegociable el oponernos al aborto, el oponernos a la ideología de género, el apoyar a la familia, el reestructurar el sistema de seguridad social, pues vamos a hacer ese tipo de acuerdos y vamos a evitar que el país caiga en un momento económico sin precedentes en nuestra historia contemporánea y resolver esto en una primera vuelta. Porque esta gente está resueltamente decidida a mantenerse, de la manera que sea, en el gobierno, aunque tengan que terminar de destruir la República Dominicana, Ramón. Pero hay buena noticia, porque yo vi en las redes una actividad tuya apoyando a candidatos. Es decir, ¿hay candidatos de generación de servidores? En todo el país, Ramón. Nosotros viendo la maldad de los lacayos que el gobierno tiene en la Junta Central Electoral, viendo que el poder político y económico es el que decide lo que ocurre en la Junta, pues nos anticipamos a esto y hablamos con parte de nuestros candidatos a regidores, alcaldes y diputados en todo el país para que identificaran partidos políticos amigos existentes del sistema, no desde el PLD, sino de otros partidos, desde donde pudieran presentar sus candidaturas. Y efectivamente, estamos llevando varios candidatos a alcaldes, alcaldes en La Romana, en el Distrito Municipal de Cumayaza, aquí en Pedro Brán, estamos llevando candidatos a alcaldes en Santo Domingo Norte, en Moca, en Barahona, y muchos distritos municipales, así como una cantidad muy extensa de candidatos a regidores y a diputados. De manera que a toda nuestra gente le hemos invitado a que apoyen nuestros candidatos. Y tú estás recorriendo de nuevo el país. Por todo el país. Apoyando a esos candidatos. De aquí salgo para Santo Domingo Norte, en la tarde estamos en Pedro Brán, y en la noche estamos, Dios mediante, en los Alcarrizos. Todos los días estamos en una provincia y en un municipio diferente, dándole ese apoyo a nuestros candidatos. Para que esta gente sepan que ellos no están solos. O sea, el gobierno tiene que saber que no están solos en el escenario. Pero reitero mi llamado, Ramón, a la oposición. Sentémonos, vamos a darle un ejemplo de unidad a este pueblo dominicano, y de decirle que estamos dispuestos a ceder lo que tengamos que ceder, siempre y cuando no se trate de principios como los que previamente hemos mencionado. Pero eso implicaría que, por ejemplo, que se yo, la fuerza del pueblo y Juntos Podemos también cedan, por el candidato que está en primer lugar, que es Luis Abinader. Bueno, proceder más adelante, antes de inscribir la candidatura presidencial y vicepresidencial, que es el 3 de marzo, hacer una evaluación dos días antes de la inscripción, y ver quién represente de verdad que el PLD salga del gobierno. ¿Qué es lo primero que debe unificarnos? O sea, más que las agendas, debe unificarnos que el PLD salga del gobierno. Y luego de esta unificación, vamos a poner los programas de gobierno sobre la mesa, y ver qué tiene la fuerza del pueblo, ver qué tiene generación de servidores, ver qué tiene el PRM, ver qué tienen los demás partidos, y hacer un gobierno de unidad nacional. Ya no será posible gobernar de manera autocrática, como lo está haciendo el PLD, y qué es lo que le ha permitido hacer todas las diabluras que han estado haciendo todos estos años, Ramón. Carlos Peña, muchísimas gracias por tu participación, y me alegré mucho al ver que hay candidatos de generación de servidores. Yo creo que en la próxima junta, generación de servidores será partido. Bueno, bueno. Y tú jugarás un rol, tú vas a seguir jugando un rol estelar. Lo jugaremos ahora en las municipales, y lo vamos a jugar también en las elecciones generales de mayo, Dios mediante, Ramón. Siempre Dios mediante. Carlos Peña, un placer compartir contigo. Gracias, Ramón. Sé que tú tenías una agenda apretada. Qué bueno que sacaste este tiempo para estar con nosotros y con los amables televidentes. Siempre a tu orden. Gracias. 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 ¡Gracias!